No hay razones por las que en Alamoré No hay razones por las que en Alamoré Y cantar con su voz para no decir adiós Y cantar, y cantar, y cantir Y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar Yo soy el viento despegudo Que te asustura al oído Te voy a hacer sin viento de expresa Vamos a hacer que tú eres tu respiro Quiero verte entre mis brazos Quiero hablar de estar contigo Yo soy el viento despegudo 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 No hay razones por las que en Alamoré Y bailaremos con los muertos Hasta ver su placer Ya llegaremos pero bien Pero todo su placer Voy a volver por las que en Alamoré Voy a volver por las que en Alamoré Voy a volver por las que en Alamoré Y cantar con su voz para no decir adiós Si mi fuerza Se va a declarar Nuestra muerte Jugará la justicia ¿Me está? loop mentira En la sent-, Quック El despegudo Yo rugby Yo rugby Consolver y cantar mi canción Esta noche de fiesta Mirada suena, todas las vidas Recuerda, todas las veces Si no entiendas tu mano Baila todo el sol Muchas gracias hermanito Gracias por estar